hola hola qué tal admiradores de esta maravilla de la creación de dios familia colibrí fuera de serie el especial chiquito y yo les saludamos hoy 7 de noviembre del 2022 chiquito y chiquita hijos de mamá colibrí esmeralda y papá colibrí canelo cumplen un año y siete meses de nacido y aún nos siguen visitando o más bien casi casi viven aquí y familia colibrí ha crecido demasiado ya no son solo papá canelo mamá colibrí esmeralda chiquito y chiquita son muchos más chiquita y mamá colibrí esmeralda seguro han tenido sus crías en otro lado porque no ha sido ya por aquí en el árbol de ranchi donde ellos nacieron chiquito y chiquita ahí lo tienen de nuevo a mi chiquito pero seguro han tenido sus crías en otros lados y las han traído son demasiado ya y siguen como siempre entrando hasta la cocina y a toda la casa esta es su casa de familia colibrí fuera de serie miren vean que belleza chiquito casi vive aquí todos se llevan por aquí casi a diario pero chiquito es el más fiel el que no falta todos los días está por aquí voy a llamarlo a ver cómo reaccionando chiquito 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 ¿cómo está mi bebecito? chiquito hoy cumple un año y siete meses de nacido mi chiquito la voló a ver vamos a ver si regresa chiquito pero allí no tienen ahí lo vieron al chiquito de familia colibrí fuera de serie vamos a ver si regresa chiquito anda por acá a ver ahí lo tienen de nuevo chiquito lo estaba buscando porque se había ido a un árbol de guayabo pero ya regresó chiquito ¿cómo está mi bebecito? ay ¿cómo está mi bebecito? está muy feliz está muy feliz mi chiquito este es el árbol el árbol de nanchi en el que nacieron chiquito chiquito y chiquita ahorita no tienen nada de flores ni fruto y aún así ellos siguen viniendo aún cuando el árbol no tiene ni siquiera una flor pero aquí les tenemos otro árbol de moringa que hace días el viento fuerte que los vientos fuertes que sacaron por aquí me tumban varios brazos pero este árbol de moringa tiene algunas flores y ellos también les encanta el néctar de la flor de moringa y yo para para ayudarlos un poco o consentirlos más bien un poco les coloco algunos bebederos vamos a ver dónde está mi chiquito chiquito a veces se me pierde pero de repente yo lo llamo y viene chiquito vamos a ver si ahorita regresa chiquito ¿en dónde está mi chiquito? chiquito ¿en dónde está mi chiquito? mi chiquito, mi chiquito? chiquito ahí llegó chiquito 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 bebecito, bebecito chiquito Es que casi es el color del tronco del árbol si se dan cuenta, pero allí lo tienen. A quienes no conocen esta maravillosa historia real de familia colibrí, los invito a suscribirse a este canal, conozcan esta historia desde un principio. Desde que mamá colibrí esmeralda construyó su nido, incubó su huevitos, nacieron sus hijitos, este chiquito y su hermana chiquita. Verán como mamá colibrí esmeralda los crió con tanto cariño y los cuidó tan bien y hasta verán, los verán volar del nido y mucho más. Muchas gracias a quienes ya están suscritos y a quienes se van a suscribir de antemano también, muchísimas gracias. Chiquito cumpliendo un año y siete meses. Nos vemos en un próximo videito.